El día en que tu naciste, nacieron todas las flores En la piedra de contigo, cantamos los grises Mira que ya apareció, ya no luce, ya no dio Se nos va a creer mañana, mira que ya apareció Música Se hace un San Juan, y se hace un San Pedro Y ven y a tardar, por la música del Señor Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, paloma blanca! Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza En tu reino celestial En tu reino celestial Música Hoy día te venimos a cantar Porque pudieras ser lo mía En tu reino celestial En tu reino celestial Música Eres madre del creador Que abre el corazón y canta Gracias te doy con amor Buenos días paloma blanca Buenos días paloma blanca Música Rosa de belleza singular De red en fragante rosa Hoy te vengo a saludar Hoy te vengo a saludar Música Es estrella del cielo Que guía el marinero en el mar Al que sufre da tu número En tu reino celestial En tu reino celestial Música Música Reduciente cubre el alba Pura, sencilla de su alma Que placer recibir Buenos días paloma blanca Buenos días paloma blanca Música 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 Buenísima señora Digna de eterna alabanza De resurrección aurora Hoy te vengo a saludar Hoy te vengo a saludar Música 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 Pues que fuiste concebida Sin la culpa original Haz que tus glorias Cantemos En tu reino celestial En tu reino celestial Música 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 Oh, graciosísima niña Hermosa perla oriental Que a todo el dolor me alimentas En tu reino celestial En tu reino celestial Buenos días, paloma blanca Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza En tu reino celestial 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 Y 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 en tu reino celestial Hoy te vengo a realizar En tu reino guardian Y en tu reino celestial En tu reino integer Este día voy a orinar, hoy voy a ser el día de tu santo, te vengo a gastar. Bendito sea Dios, por concedernos el milagro de la vida, para estar aquí nuevamente, cantándole a la Virgencita, nuestra Madrecita linda. Señor, te pedimos por nuestros hijos, nuestros hermanos, los que están lejos y que están extrañando esta fiesta, Virgencita cuida de ellos y permíteles que vuelvan a gozar de estos días maravillosos que se viven en tu novenario. En las mañanitas, en las peregrinaciones, alabanzas y cantos. Gracias papá Dios, muchas, muchas gracias. Nos preparamos para la mesa. Gracias. 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 Gracias.